En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que has suscitado en tu iglesia para ejemplo y admiración de todos tus hijos a la bienaventurada Virgen y Mártir Santa Eulalia, como modelo de constancia en la fe, en la pureza y en la generosidad hasta el martirio, para que con su ejemplo aprendamos a luchar constantemente en nuestra vida, te suplicamos, Señor, que por su intercesión gloriosa merezcamos la gracia para vencer en el esfuerzo de cada día y poder así cantar tus alabanzas eternamente en el cielo. Te lo pedimos a ti que con el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.